En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza 600 dólares por habitante. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o en Singapur y desocupación en Argentina. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables. Son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido. Pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.